Y vamos a entrar ya en esta entrevista. Tenemos al doctor José Medina Mora, presidente de Coparmex, justamente para ver la situación de los negocios en Sinaloa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues preguntarle cómo está la situación de los negocios allá en Sinaloa. Si están, se conoce algún porcentaje de los que estén abiertos. También veíamos, pues, algunos saqueos el día de ayer. ¿Cuál sería el saldo hasta este momento? Sí, bueno, en primera instancia, desde luego reconocer la actuación del Ejército y la Guardia Nacional para cumplir con este objetivo. Sin embargo, pues lamentamos que esto genere el caos, primero en la ciudad de Culiacán, pero también en otras ciudades de Sinaloa, en donde prácticamente la indicación del gobierno fue que todo mundo se quedara en casa, en sus hogares. Cerraron los comercios, las industrias, los negocios, se creó, pues, un vacío en donde no había información, en donde se quedaron aislados. Desde luego se interrumpieron las comunicaciones, también en los aeropuertos del estado de Sinaloa. Y esto generó, pues, mucha incertidumbre de cuánto tiempo iba a durar precisamente esta situación de estar cerrados. La indicación del gobierno el día de hoy en la mañana fue de regresar a las actividades normales, la comunicación que hemos tenido con las empresas en Culiacán es que actúen con prudencia, con tranquilidad y que estén muy atentos a lo que pudiera pasar. Pero que sí, de alguna manera tenemos que lograr la reactivación de la actividad productiva y también del movimiento de los ciudadanos, el que puedan libremente transitar. Y esa es básicamente la petición que haciendo voz a la ciudadanía le hacemos a las autoridades, el que se restablezca el orden, se restablezca la paz. Sabemos por lo que establece la constitución que es función del estado, el uso de la fuerza, el establecimiento de reglas, de leyes y el establecimiento de impuestos. Y cuando el estado da un paso atrás, precisamente permite que organizaciones que están al margen de la ley actúen y impongan, precisamente hagan uso de la fuerza, impongan sus leyes y cobren sus impuestos, sus derechos de piso. Y es precisamente la petición a las autoridades que se coordinen las autoridades federales, estatales y municipales para restablecer el orden, el orden, establecer la paz, darnos la seguridad de que los ciudadanos podamos transitar libremente por Culiacán, por Sinaloa y por todo el país. Y también que se pueda reactivar todo el sector productivo, es decir, todos los negocios puedan abrir y se reactive las actividades normalmente. Doctor, entonces, eso quiere decir que no estamos, digamos, el día de hoy todavía al 100. Sabemos qué porcentaje de negocios está cerrados o si hay alguna indicación en particular. Digamos que la indicación es poco a poco reanudar las actividades normales. La recomendación que hemos hecho a las empresas y a los ciudadanos en el estado de Sinaloa es hacerlo con mucha cautela, estar muy atentos a lo que pudiera pasar. Pero sí, definitivamente tenemos que recuperar, digamos, la actividad tanto de los ciudadanos como de las empresas. Y por eso sí, el llamado es poco a poco en la medida que cada una de las empresas y cada uno de los ciudadanos pueda restablecer la actividad normal. Y esto se ha estado haciendo desde inicio de la mañana, aunque todavía hace falta, porque claro, un golpe así genera mucha incertidumbre en lo que ayer se vio en los bloqueos, en el incendio de muchos vehículos, muchos establecimientos comerciales. Pues genera esa incertidumbre que precisamente es lo que el día de ayer la indicación fue permanecer en los hogares y cerrar todos los y toda la actividad económica. Y el día de hoy, bueno, ya después de que ha pasado este operativo, pues sí, la la instrucción del gobierno es el restablecer las actividades y simplemente se han estado haciendo poco a poco. Doctor, ¿ustedes tienen algún reporte de, pues, de, pues, algunos, pues, algunas cuestiones de violencia en algunas, sobre todo pérdidas económicas en algunos saqueos o alguna situación, pues, de pérdidas materiales en el caso de algunos negocios? ¿Tienen algún reporte? Digamos que todavía no tenemos una cuantificación del daño material. Efectivamente hubo saqueos en muchas de las tiendas de las cadenas comerciales, hubo muchos vehículos que fueron interceptados para ser incendiados, hubo algunos establecimientos comerciales que también fueron incendiados. Todo esto son pérdidas económicas. Sabemos la cancelación de los vuelos a los aeropuertos, no además de Culiacán, también de Mochis, de Obregón, de Mazatlán, es decir, los aeropuertos de Sinaloa y cercanos en Sonora. De tal manera que, pues, sí, las pérdidas económicas son cuantiosas, aunque todavía no tenemos una cifra definitiva, estaremos todavía recopilando esta información. Y, desde luego, avisarle a la gente que esté, pues, muy atenta a recibir las instrucciones, a lo que está pasando, no además en Culiacán, sino en Sinaloa, de tal manera que podamos, con toda prudencia, ir reactivando la actividad económica en el Estado. Doctor, y para concluir también, agradecerle la oportunidad de platicar con usted, ¿tienen reportes ustedes de empresarios lesionados o personal de estos negocios que hayan sido lastimados o heridos en este operativo? No, hasta ahorita la información que tenemos es que las pérdidas de vida tienen que ver con tanto personal del Ejército y la Guardia Nacional, como de estos grupos que actúan al margen de la ley. Pero no hay, hasta el momento, noticias de pérdidas en la población civil, ni en las empresas, con los colaboradores, ni tampoco en la ciudadanía. ¿Y hay alguna situación, digamos, de comunicación con el gobierno, ya sea local o también a nivel federal, de alguna reactivación económica también en conjunto, algún apoyo o algún plano, algún... O que en los próximos días haya alguna reunión para evaluar esto? Digamos que mantenemos esta comunicación con los gobiernos, tanto municipales como estatal y federal. Estamos ahorita apenas en el proceso de la reactivación económica, de la reanudación de las actividades. Todavía no hay algún plan para apoyar esta reactivación económica, pero sí, en los próximos días, en el diálogo que tenemos con las autoridades, estaremos viendo precisamente los apoyos que se tengan que dar, pero quizá lo más importante tiene que ver con esta petición de la ciudadanía. Lo que queremos es vivir en paz, lo que queremos es que se restablezca el orden, que no se tenga que tener este tipo de reacciones de estos grupos que trabajan al margen de la ley, sino que el Estado pueda precisamente asegurarnos esa paz, esa seguridad para poder transitar libremente, como decíamos, por Culiacán, por Sinaloa y por todo el país. Ese es quizá el clamor de la ciudadanía y que damos voz desde Coparmex precisamente en este diálogo con las autoridades. Pues muchísimas gracias, doctor José Medina Mora, presidente de Coparmex, por esta posibilidad de platicar con usted para ver la situación económica y de los negocios de las empresas allá en Sinaloa, luego de este operativo. Le agradezco mucho la atención a esta entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias igualmente al doctor José Medina Mora, presidente de Coparmex.